¡Abre la muralla! Aquí comienza el podcast de los libres, el podcast donde hablamos de Quilapayún. ¡Abre la muralla! La mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vencedora será tumba del yanqui ofresor. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Con Allende en septiembre a vencer. ¡Venceremos! ¡Venceremos! La unidad popular al poder. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Con Allende en septiembre a vencer. ¡Venceremos! ¡Venceremos! La unidad popular al poder. Con la fuerza que surge del pueblo, una patria mejor hay que hacer. A golpear todos juntos y unidos al poder, al poder, al poder. Sin la justa victoria de Allende, la derecha quisiera ignorar. ¡Venceremos! 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 Todo el pueblo resuelto y valiente, como un hombre se levantará. ¡Venceremos! 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 Venceremos con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos la unidad popular al poder. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Abre la muralla. Aquí estamos con los compañeros Marcelo Cornejo Maco y Manuel Vilches. Muy buenas noches. Vilches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vilches Parodi, para que no se enoje mi madre. Parodi, ok. Perfecto. Oigan muchachos, muchas gracias a todos los que han visto nuestro programa. Saludos a nuestros nuevos espectadores siempre de la generosa y gran Radio Universidad de Chile. 102.5 Donde estamos muy felices porque no ha visto arte gente. Oye, hasta 10.000 personas. Estamos en la fama absoluta. Y buena idea hacerlo como capítulo estreno. Es buena idea esa que hacen ellos porque ahí la gente se pone a chatear ahí mismo. Uno les puede llevar la contra. La contra. Estamos peleando. Se arma una onda bonita. Así que perfecto. Se hace interactiva la cosa. Exactamente. Esa es la que hacemos gente para que apañe con esas cositas. Hoy día vamos a hablar de un tema que pidió el público, muy acorde a las fechas. Vamos a hablar de Quilapayún y la Unidad Popular. O en la Unidad Popular. Y vamos a hacer algo súper excepcional y vamos a tener dos episodios, digamos, seguidos para no perder el hilo de la conversación y dividir este programa en dos partes. Así que en este primer programa vamos a hablar de Quilapayún en la Unidad Popular, digamos, en Chile. Y en el segundo vamos a concentrarnos en lo que hizo el Quilapayún, digamos, en nombre de la Unidad Popular en sus giras en el extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Excelente. Maravilloso. Todo esto está muy bien. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado de este primer audio que tenemos. Va a ser un capítulo con harto audio, yo creo. El otro quizás también. Porque no hay tanto registro fílmico de la época. Así que escuchamos el Venceremos versión UP. Del otro igual tiene registro JP. No se acoñete con lo que tiene. Bueno, vamos a soltarlo más que podamos. Así que le doy la palabra a Mako. Mako, ¿qué tal? Oye, bueno, si hay este registro que escuchamos del Venceremos UP. Sí, había tenido la posibilidad de escucharlo. Y bueno, de inmediato uno, cuando escucha el Venceremos, asocia de una esa impronta que poseían los conjuntos, los solistas del periodo de la Unidad Popular. Y bueno, en lo que nos convoca hoy día a hablar del Quilapayún, considero súper interesante hablar de la Unidad Popular en estos 50 años, desde la perspectiva de la música popular, desde la vereda del Quilapayún. Y bueno, no tan solo por ese férreo compromiso que este conjunto demostró para con el gobierno de Salvador Allende, sino que también por lo que este conjunto representa para un número no menor de jóvenes que vivieron y fueron parte activa de ese proceso. Y digo jóvenes, puesto que ahí vamos a encontrar yo creo a la vital herramienta que potenció a todos estos cambios tan fuertes para lo que se vivió en la década de los 60 y principios de los 70, en un continente y en un contexto en donde la palabra revolución se vivía a flor de piel. Considero que si los 50 fueron la década que definió lo que se entendía como estructura y definición de conceptos, en los 60 se vivió una década de vivir y pasar a la acción directa dentro de todos estos marcos teóricos. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, creo yo que desde la inspiración y la guía que proveía Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, Fidel Castro con la Revolución Cubana, un proceso que fue fundamental para ir direccionando lo que fueron los procesos políticos y los proyectos políticos de los países del Cono Sur, incluyendo obviamente al proceso político de la Unidad Popular, que desde la mano de Salvador Allende fue inclinándose gradualmente cada vez más hacia la extrema izquierda, si lo queremos decir de alguna forma. Y prueba de eso lo vamos a ir encontrando en los programas de gobierno que tuvo Allende, por ejemplo, si uno va analizando los programas de gobierno del 52 o del 58 versus los del 64 y el 70, vamos a encontrar en las ideas de Salvador Allende una inclinación clara hacia un proceso de cambios mucho más profundo y revolucionario, creo yo que claramente influenciado por el proceso cubano. Entonces van a ser estos cambios políticos los que van a ir mermando en todo el vivir cotidiano, en la discusión del día a día, como también en la discusión política militante, y se va a vivir en todos los espacios, en los espacios de trabajadores, y por cierto que en el estudiantado, ese estudiantado secundario y también universitario, que se van a ir inclinando fuertemente hacia distintas tendencias. Por una parte, por ejemplo, en el lado de la derecha y la ultraderecha está el gremialismo, que se va a solidificar desde la universidad católica. Bueno, también en la católica existían algunos sectores más ligados al mapu y a una ala más izquierdista de la ADC. Pero en general, en la otra vereda van a estar todas las otras universidades, en donde la izquierda va a absorber gran parte de estos espacios. Por ejemplo, la Universidad de Conce, de Concepción, desde donde van a ser el MIR, por ejemplo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Bueno, está la FECH con la Universidad de Chile, y por cierto que es importante mencionar a la Universidad Técnica del Estado. En todos estos espacios, las militancias y las diferencias se van a hacer notar. Incluso en la izquierda, comunistas, socialistas, miristas, militantes del mapu, van a ser los distintos sectores que van a dar el triunfo del gobierno de Salvador Allende en 1970. Y estos sectores van a estar al mando de distintas federaciones y escuelas con color político. Y por cierto que todo esto, para un conjunto musical que posee un germen político y universitario como los del Quilapayún, no deja de ser algo somero o algo liviano. Desde su fundación, por ejemplo, en 1965 el conjunto ya estaba ligado a las escuelas universitarias. Un ejemplo de esto va a ser la Escuela de Filosofía, en donde Eduardo Carrasco va a conocer a Patricio Castillo y lo va a invitar a participar del conjunto. O de la UT, de la Universidad Técnica, desde donde vamos a encontrar a músicos que van a ser parte del conjunto, como Willio Doe, Hernán Gómez, Rodolfo Parada. Ellos, creo. Y bueno, desde lo político también, las definiciones empezaban a ir mermando, incluso en la disciplina de un conjunto que se iba a ligar oficialmente a las juventudes comunistas. Cuestión, bueno, lo menciono porque eso implicaría, por ejemplo, la salida de Julio Carrasco, quien pertenecía al movimiento de izquierda revolucionaria y por eso decide salir del Quilapayún. O sea, la discusión política que se vivía era tal que abordaba todas las fibras, en donde incluso antes de la relación musical había una relación política, una relación de afinidades políticas. Y bueno, en esa antesala de definiciones políticas, de estudiar marxismo, de seguir la senda revolucionaria del Che Guevara, de ponerse un nombre como Quilapayún, que va a legitimar una identidad abiertamente mapuche, o el gesto que tuvo un conjunto como el Quilapayún, de tomar instrumentos musicales de raíz indígena. Por ejemplo, al principio los pinquillos, después las kienas, los charangos. Más allá incluso que por una cuestión estética, sino que por una reivindicación política, por un latinoamericanismo que se respiraba y se vivía con pasión. Creo yo que fue gestando una bandera inicial para un conjunto musical que en el año 1966 ya se encontraba grabando canciones con letras de contenido político. Perfecto. Oye, quisiera agregar, bueno, agregar ahora antes que se me olvide, decir que la canción que escuchamos en la intro es con letra de Víctor Jara, sobre la música de Sergio Ortega del Venceremos, que es un importante dato para la gente que no se pierde ese atinto. Interpretado por Quilapayún. Y también antes de darle el paso a Vilches, que tiene mucho que hablar, vamos a hacer un rápido fe de ratas del episodio de Legrar y Chequer donde hablamos del bandionista de la última curda que estuvo en el programa. Que su nombre, según nos aclaró Ismael Odo, es Juan José Mossalini, copositor argentino e intérprete eximio del bandoneón, exiliado en Francia a causa de la dictadura en Argentina. Así que nos disculpamos con el señor Mossalini, pero es difícil entender francés y conocer a toda la gente que nosotros no estamos ni vivos. Bueno, y como hablamos de canciones políticas contingentes, vamos a escuchar la primera canción contingente que justamente es del año 70, justo antes de que Quilapayún saliera de gira por Europa. Y creo que es la única canción contingente en que participó el Pato Castillo. Después a la vuelta ya no estaba y se le incorpora Rubén Escuero. Escuchemos. El enano maldito acota ya los pateamos en la cintura. Abrace visto sin vergüenzura, tomar al pueblo pa' la chacota. Y ahora se hace un vino. Abrace visto sin vergüenzura, tomar al pueblo pa' la chacota. Patea los carabineros. Al momio, chueco y cagüineros. Patea los carabineros. Mientras más duro será mejor. El enano maldito acota ya les volamos la que te dije. A la derecha con tanto vigue los nacionales y sus patotas. A la derecha con tanto vigue los nacionales y sus patotas. Batea los carabineros. Al momio, chueco y cagüineros. Batea los carabineros. Mientras más duro será mejor. El enano maldito acota que todo el pueblo venga a la lucha. Democristiano también escucha, si tú eres pueblo también te toca. Democristiano también escucha, si tú eres pueblo también te toca. Batea los carabineros. Al momio, chueco y cagüineros. Batea los carabineros. Mientras más duro será mejor. El enano maldito acota yo no le creo a la vieja cueca. Esa renuncia viene muy chueca, no se la tragan ni los pelotas. Esa renuncia viene muy chueca, no se la tragan ni los pelotas. Batea los carabineros. Al momio, chueco y cagüineros. Batea los carabineros. Mientras más duro será mejor. Batea los carabineros. Al momio, chueco y cagüineros. Batea los carabineros. Batea los carabineros. Mientras más duro será mejor. Vilches, díganos. ¿Cómo fue este proceso del cliapayún que se relacionó, digamos, se identificó con este gobierno de Allende? ¿Cuándo comenzó? ¿Antes las elecciones? ¿Cuándo ganó? ¿Después? ¿Cómo fue? Maco hizo una tal cantidad de alocuciones en su discurso que a mí me empezaron a aparecer ciertas cosas relevantes. O sea, la primera es como poner en relieve, tal como Maco pone en relieve la situación política de América Latina y el rol de Cuba. Es importante decir también de que, bueno, el proceso de la música comprometida con la causa revolucionaria asociada a la izquierda es algo que empieza a germinar en toda América Latina también. Que el mismo nombre de nueva canción chilena es un nombre que ya está entrelazado con movimientos de otros países, como el pionero del nuevo cancionero argentino, que es de varios años antes y que tiene un manifiesto respectivo en el que se hace toma de ciertas posiciones. Y que, por ejemplo, muchos de los artistas con los que Guilapayún estuvo emparentado se reunieron todos en 1967, casi todos o muchos de ellos, en Cuba para el Festival de la Canción Protesta. Entonces, efectivamente, y ahí uno se daba cuenta de que, claro, en Chile viajaron algunos a ese encuentro, los hermanos Parra, Rolando Alarcón, Pato Amán se quedó ahí en medio del viaje, no pudo llegar, por lo que me contaba el Tito Ibarra de los Voces Andinas. A quien le mando un abrazo cariñosísimo. Pero bueno, fueron varios músicos chilenos, pero había músicos chilenos, venezolanos, uruguayos, argentinos, cubanos, mexicanos. Creo que algunos gringos andaban también, porque también había una pata de Estados Unidos ligada al cancionero progresista. Que en Chile, por ejemplo, gente como Rolando Alarcón hizo, digamos, cantar muy tempranamente a Pete Seeger, a Iwan McCall, a, en fin, a gente bastante importante en ese repertorio. Entonces, claro, finalmente lo que pasa en el compromiso del OPE y en los grupos que se empiezan a asociar a la causa es algo que ocurre, bueno, de manera muy general. En segundo término, era interesante ver que, claro, para el año 70 ya existía una nueva canción chilena que estaba medianamente bautizada. Luego del festival, rápidamente se empieza a denominar este movimiento con ese nombre. Pero que en eso había toda una generación de músicos un poco previos al Quilapayún, que tuvieron que dar varias peleas bien jodidas. Bueno, asumiendo que Violeta Parra es la pionera de todo, digamos, que posiblemente yo creo su disco Toda Violeta Parra, que es del 60 o 61, no he encontrado versiones contradictorias. Pues yo creo que es el primer gran disco de música protesta en Chile, digamos. Un disco que viene, no sé, por canciones como el Hace Falta un Guerrillero, Yo Canto a la Diferencia. O sea, hay una rayada de cancha ahí que es evidente y que la pone como pionera, fundadora, revolucionaria, maestra, guía, faro para todo lo que pasó después en ese mundo. Pero, obviando a Violeta Parra, que va muchos pasos delante de todos nosotros en cualquier cosa que queramos hacer en la vida, hay que decir que hay todo un colectivo que aparecen juntos, digamos, a mediados de los 60, en medio de la explosión del neo-folclore. Gente que rápidamente se identifica y que se sienten que tienen proximidad, que son los hermanos Parra, Rolando Larcón, Patricio Mance y poquito después Víctor Jara. Esa gente se vuelve dentro del neo-folclore un subgrupo que se reúne finalmente en la peña de los Parra y que empiezan a vivir episodios de cierto jaleo, de tomar canciones que empiezan a causar problemas en la opinión pública. Curiosamente, uno de los más moderados de todos, Rolando Larcón, fue el que tuvo las primeras peleas, digamos, con el Yo Defiendo a Mi Tierra, que le provocó el censura al programa El Chile Rey Canta, con la canción de La Matanza del Salvador, con la Guerra de las Refalosas. Fue un hombre que empezó a hacer líos rápidamente, después le toca a Víctor Jara con La Beata. Entonces, finalmente ya había un colectivo que estaba guiándose, primero con bastante sutileza y ya después de manera frontal, a tomar la música como un vehículo de propagar ciertas ideas. En ese sentido, obviamente, la fundación de DICAP es un detonante que ayuda y que ya evidencia esta relación del Partido Comunista con la cultura y con la música como un motor que les ayudaba a establecer ciertas cosas. Y ahí, bueno, la pregunta y lo que se ha planteado retrospectivamente Eduardo Carrasco hasta el hartazgo desde el año 80, 81 hasta ahora, es bueno, ¿qué tipo de relación fue esa, digamos? ¿Qué pasó con esa música? Éramos, estábamos haciendo, según Carrasco, un proceso dialóctico. Nosotros aportábamos al proceso, el proceso nos aportaba a nosotros, nosotros nos enriquecíamos de un montón de experiencia, en fin. Pero, finalmente, ¿qué rol cumplía la música ahí? ¿Era efectivamente la cultura un espacio constructor de un nombre nuevo? ¿O era un vehículo de propaganda? ¿Eran los amenizadores de los discursos? En fin, ahí había toda una discusión y que la pongo en relieve porque yo creo que justamente es parte de los elementos que hace que la payún le tenga tanto cariño a Salvador Allende. Porque, claro, Allende entendía que en la música había un factor importante, movilizador, que se permitía llegar a lugares donde la política quizás no llegaba. Hay artículos muy buenos de unos cancioneros, por ejemplo, que propagaba, que hacía el PC en los años 60, que se repartían como que tenían los militantes, que se hacían para cartar de las poblaciones, como para tratar de acercarse a gente de la sociedad que miraba con recuerdo a los comunistas, de llegar desde la música. En fin, Allende entendía eso, pero por otro lado también tenía un cariño genuino por el grupo. Parece que los admiraba mucho, les tenía cariño, que los hubieran llevado al cumpleaños, en fin, en algún momento. Quiero recordar que hace algunos años atrás, en 1971, estos muchachos fueron el regalo que me hizo el embajador de México en Chile. Y con emoción recuerdo que ellos salieron detrás de unas cortinas cantando esas canciones tan populares en esos años que además transmitían los ideales de mi gobierno. También recuerdo la visita que me hicieron a La Moneda el 28 de junio de 1973. Ocasión que también me cantaron el happy birthday, junto con Cita Rosa y grandes otros artistas. Él sentía que gracias a la calidad de Quilapayún se estaban logrando abriendo más puertas de las que podía cumplir netamente la política. Entonces, es una época, claro, súper interesante en la que ambas cosas, como dice el Mako, están concatenadas. Es muy difícil de diferenciar como qué cosa nació desde la política, qué desde el arte, qué cosa empujó a otra. Habiendo además casos de, bueno, en la que los propios Quilapayún, Hernán Gómez antes de entrar al grupo ya era militante, que andaba en el Festival de la Juventud repartiendo el por Vietnam cuando él todavía no entraba al grupo. Bueno, que Carrasco tenía rol dentro de la juventud comunista, si no me equivoco, en el Comité Central o en alguna cosa así. Y que, bueno, estaban casos como el de Sergio Ortega, al que se le hacían bromas que tenía que esperar, se hacían chistes así como que esperaba que llegara el boletín rojo para ponerse a componer, digamos, según las indicaciones o los análisis de coyuntura que se estaban haciendo. Entonces, claro, estaba todo tan implicado que era muy difícil determinar quién empujaba qué cosa. Y en ese contexto, lo que estuvimos revisando de estos archivos que compartimos ya en un programa exterior del siglo, sobre todo por el trabajo de Víctor Carras, es que en enero se estaba estableciendo el candidato de la UP, cuando ya estaba establecida, eso, en enero del 70, y que, bueno, el PC había tirado a Neruda de candidato, que al parecer era una candidatura más bien simbólica y que justamente a fines de enero, el 23, 22 de enero, por ahí, se designa Allende candidato a la Unidad Popular y se hace un gran mitin en la Plaza Ulne, donde están cantando infinidad de artistas y, por supuesto, Quilapayuna estaba ahí y ellos salen ya declarando rápidamente su adhesión al proceso y a este colectivo que se empezaba a llamar Unidad Popular. Entonces, hay una relación automática, muy militante, entre comillas, y que viene de una relación que uno siente que fue una cosa enorme, intensa, larguísima, pero que en ese momento tenía poco más de un año. El Quilapayun, el 68 y algo, a mediados del 68, o comienza el 68, decide ingresar al PC. Entonces, de ahí a enero del 70 no pasó tanto tiempo, pero ellos ya estaban en una articulación colectiva, partidaria, muy notoria. Y que hace que también... Por supuesto, y bueno, el proceso caro, y el disco con Víctor Jara, pongo tus manos abiertas, la grabación de innumerables singles y el rol que tenía Carrasco ahí. Pues él mismo habla en el libro lo importante que fue para él hacer este low play de Neruda, que es del año 69, que claro, ahí no está el Quilapayun, pero está él, digamos, su proceso y su interés creativo. Entonces, ya había una relación que hacía que, obviamente, donde estuviera el PC, y el PC estaba en Lupe, y estaba con Allende, el Quilapayun iba a estar ahí participando de manera muy entusiasta. Y lo que, ligado a su éxito, y a hitos como que a medios de ese año estuviera la cantata Santa María teniendo el suceso que significa, hace que, obviamente, pasar a ser un grupo punta de lanza que permite, bueno, que tenga un rol central en los años de Lupe, en un montón de cosas, y que, además, tenga esta trascendencia en el extranjero de la que vamos a hablar la próxima semana. Perfecto. Oye, vamos a un videíto. ¿Puedo hablar más si quieren? Sí, sí, antes de que se nos pase la hora entera. Nos quedan bloques todavía, Manuel. Tira tres videos al tiro. Tranquilo, tranquilo. Vamos a partir con un video de Comienza la vida nueva, que es claramente una canción hecha, digamos, en celebración, o en aportas de lo que se venía con el gobierno de la Unidad Popular. Y uno, yo creo que es como el último tema que, digamos, montó el Quilapayun en el 70, yo creo, porque ahí se fueron a gira. Bueno, acabamos de hablar en otro episodio. Así que, escuchemos Comienza la vida nueva. Comienza la vida nueva. La noche ha muerto y ha sido el pueblo que la mató. La noche ha muerto y ha sido el pueblo que la mató. Ella baila en los ojos y niños juegan al sol. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, Juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, Juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, Juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, Juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, Juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, Juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, Juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, Juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, Juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. La nada no detendrá, no dejes de estar alerta, la noche no hay que olvidar. Ya nada no detendrá, no dejes de estar alerta, la noche no hay que olvidar. Ya nada no detendrá, no dejes de estar alerta, la noche no hay que olvidar. La nada no detendrá, la noche no hay que olvidar. Claro, yo creo que el entusiasmo a la época. Ahora, no es por ser mal pensado para cerrar el tema, pero que haya habido alguna pequeña colaboración de algunos de los integrantes del Quilapayún en ese texto, de haber sugerido alguna cosa, no me extrañaría mucho. Yo no sé si Advis tan naturalmente le habría nacido a escribir, ven compañero a sumarte de todos en la unidad, ven compañero y construya, hay mucho que trabajar. Por decir una frase. Yo creo que el cachimbo sí, ahora la letra no sé. No, no, no estoy hablando de la letra. Ah, perfecto, perfecto. No nos detengamos tanto en la canción, la hablaremos el día que hablemos del LP. Pero si la acabáis de mostrar. Sí, pero ahí mostramos otra versión, pues para eso tenemos varias versiones. Ah, pero hay un capítulo dedicado al vivir como él, me parece excelente. Sí, se viene, se viene, chiquillo. Estamos en el programa, hablaremos de todos los discos del LP. Te sacaste. En desorden. ¿Cuántos programas vamos a hacer, JP? Esto va a durar, uff. Tenemos para dos años. Más de mil días. Más de menos mil días de la... Más de mil días. Ya, bueno. Pasemos entonces, Milche. ¿Qué pasó ahora que somos gobierno, eh? ¿Qué fue lo que ocurrió con el Quilapayún? Esa es del Integimani, JP, no se confunda. No, sí sé, pero... Con la unidad popular, ahora somos gobierno. Estoy haciendo referencias a la época. Bueno, evidentemente yo creo que la época de Lupe es una de las más ricas de... Que tiene repertorio asociado a determinados momentos de la vida política. En parte, obviamente, porque hay un quehacer concreto que hace Quilapayún o Sergio Ortega. De hacer canciones llamadas como canciones contingentes. Que finalmente a uno que no vivió esa época, por difícil que parezca creerlo. Yo no vivía esa época. Yo nací en el año 76. Repito, aunque no lo parezca. Y claro, uno a través de esas canciones sabía que, bueno, existía un personaje que se llamaba el enano maldito. Que decía cosas bien pesadas. Que existía un diario que se llamaba La Tribuna. De que hubo una campaña para fomentar la comida de mariscos. Y que parece que era bueno que los chilenos pudieran comer merluza. Y bueno, y ver canciones tan absurdas. O sea, no absurdas, pero ver ahora una canción en la que un grupo izquierdista incitara a los carabineros a agarrar a palo a otros ciudadanos. Son cosas que son muy difíciles de imaginar. Entonces, en parte por eso, digamos, en la UP hay una cantidad de episodios que estuvieron muy bien cantados. Y bueno, las cosas que hizo Víctor Jara, por ejemplo, con el Ni Chicha Ni Limonada. Y estos llamados a la democracia cristiana. En fin, pues bueno, cada uno de los autores lograron capturar ciertos momentos de la UP de manera muy acertada. El Pato Mans con esta canción que se llamaba No cierren los ojos. Donde estaba ya alertando de la catástrofe que podía venir. En fin, fue una época que obviamente, pese a que en las discusiones de la época, se hablaba mucho de que se iba a acabar la nueva canción chilena porque ya no tenían nada que protestar, digamos. Y pese a lo que se habló, por ejemplo, luego del tercer festival de la nueva canción. De que había una crisis creativa, que había que renovar el repertorio. O los intérpretes, que había que darles nuevos aire a la nueva canción que se estaba agotando. Y un poco desde ahí surgieron dos figuras que hoy día no son tan recordadas como parte de la nueva canción. Pero que en esa época sí fueron muy trabajadas mediáticamente desde incluso los medios de comunicación de la izquierda. Por mucho que nos pese. Digo, especialmente por el caso del Temucano, digamos, de Tito Fernández. Que fue en ese momento, cuando él lo dijo. Pero si yo fui un artista muy importante en López y yo estaba asociado a la izquierda. Y en las redes sociales, ¿qué estáis hablando viejos locos? Fuera ahí amigo Corbalán. En fin, más allá de la amistad de Corbalán. El rol que tuvo el Temucano en ese momento como renovador de la canción. Y justamente como traer un aire campesino de alguna manera, costumbrista. A la nueva canción fue súper importante. Y Charo Cofré, como artista femenina, también tuvo muy considerada en muchas revistas, muchos medios. Se le instalaba como parte de la renovación de la nueva canción. Yo pensé que me iba a decir al tío Marcelo. No, tío Marcelo llegó a la cola. Al final no. Bueno, hay varios de esos que en un momento empezaron a hacer declaraciones bien camiseteadas. De las que se arrepintieron rápidamente. El mismo Pato Renan empezó a decir que yo ahora soy un artista comprometido. En fin. Puta, yo lo que más lamento en mi vida fue no haber guardado esa revista Ritmo. Creo que era una revista Ritmo. Donde entrevistaban a Patricia Maldonado y decían. Yo creo que los artistas no nos debemos meter en política. Mira cómo cambia la clase, come sus palabras ahora. La tuve esa revista y no la fotocopié. Pero dije, no, era estudiante en esa época. Estaba recién egresado, no tenía mucha plata. No la fotocopié. O sea que Manuel, en el periodo igual hubieron hartos artistas que se intentaron subir a este carro, ¿no? Sí. De la victoria. Y algunos que empezaron a tirar para el lado contrario. Un integrante de la familia Parra, que no vamos a nombrar, pero que tuvo una peña en Bellavista. Se le apuntó de participar del disco del De Su Pelote, por ejemplo. Que es un disco de canciones movilizadoras contra el gobierno de Allende. Justamente en este sentido las canciones contingentes. A lo que voy es que si agarramos, no sé, con 20, 30 canciones de la época Lupe, de las que el Quilapayón debe haber grabado en 15 o 18. Puta, nos podemos armar una película bastante clara de las cosas que estaban pasando, del clima que se estaba viviendo, del nivel de agresividad en la que nos estábamos relacionando. Claro, quedó súper narrado y en la que el grupo tuvo un rol primordial y Sergio Ortega también tuvo una tarea esencial al respecto. Tenemos que hablar también un día de las canciones contingentes en detalle, una por una, a ver qué tal. Pero ahora, por mientras, vamos al tiro a otro bloque ya para descontar lo de los que nos demoramos en el primero. Vamos con una canción contingente en video, Las Hoyitas. Joya, 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 joya. La derecha tiene dos solitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se levantaba de tocar, y la chiquitita se levantaba de tocar, y la chiquitita se levantaba de tocar. Esa vieja fea, fea, cuando la golosan, osan, como la golpea, fea, gorda, sediciosa, osan, oye, venga, santa, asma, esa olla es hueva, fea, como no se escucha, escucha, dale con la mano, dale. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, pasada y casuelita, la grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, pasada y casuelita. Los pataderos, 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 patad La derecha tiene dos hollitas, una chiquitita, otra grande espinja La derecha tiene dos hollitas, una chiquitita, otra verdesita La chiquitita se la acaba de pegar, un besito de patria y de cantar La derecha tiene dos hollitas, una chiquitita, otra grande espinja Quisito de patria y de cantar ¡Eh, eh! Cuando la golosan fosas, como la golpea, ¡eh! Con las ediciones amigas, ¡ah! ¡Apa! ¡Esa hoy en prueba, ¡eh! Como dos estudian, chuchan, chuchan, ¡le por la mano! ¡Abra! ¡Oiga, ven señora, mora! No me agarren, ¡papa! ¡Apa! No me son que dicen, dicen, esa vieja zapa, ¡apa! ¡Esa vieja fea, eh! Como la golosan fosas, como la golpea, ¡eh! Nos paseábamos por el alegre mercado de Iquique mirando las chucherías expuestas en los mostradores cuando de pronto, por encima del bullicio, comenzamos a escuchar una voz que provenía de unos altavoces ubicados en cada esquina. Como nos pareció oír la palabra, aquí la payú nos acercamos al lugar. Cuando ya estábamos cerca, la voz se hizo más nítida. ¡Se acerca a nosotros el mejor conjunto musical del mundo! ¡Señores y señoras, vengan a verlos! ¡Son ellos mismos en persona! ¡Señor, señora, no se los pierda! ¡Véalos como se vienen acercando a nuestro puesto móvil! ¡Acérquense todos para pedirles autógrafos! El tono de la indiscreta voz que de manera tan irónica anunciaba nuestra presencia en el lugar no nos gustó nada. La gente comenzó a dirigirnos la palabra. La voz continuó los elogios y los anuncios. ¡Venga a verlos, aquí llegan! El tipo estaba tomándonos el pelo abiertamente mientras una multitud nos cerraba el paso impidiéndonos ver quién era el insulente que con tal desparpajo se atrevía a reírse de nosotros. La voz seguía imitando ahora a los anunciadores de los circos. ¡Señor, señora, no se los pierda! ¡Han conquistado el mundo con sus canciones! ¡Esta noche en el estadio abierto! ¡Venga a verlos! Los curiosos que habían seguido acumulándose en torno nuestro ya copaban la calle y nos impedían avanzar. La situación era embarazosa. De pronto, el jocoso anunciador, abriéndose paso camino dificultosamente, llegó hasta nosotros con su bocina en la mano. Era Salvador Allende. ¡Ah, grande! ¡Qué grande! Tiene 182, 183 edición, si no me quedo con 1988 este libro. De Andy Vilche, señor Corales. Primera edición, destrozada ya por los años de tantas veces que lo leí. Firmado por Eduardo Carrasco, gracias a mi padre, en 1991. Maravilloso. Le puso París, para puro vender la pesca, porque se lo firmó en el chileno francés, ahí en la estarria con Merced. Pero le puso París, 1991. ¿Viste? En fin. Buenísimo. Ahí está. Ya, ¿contento JP? Gracias, Vilche, por su acto. No, falta... Sí, todo misturinismo. Su misturinismo. Pero bueno, hablemos ahora un poco de, no sé, por las anécdotas que hubieron. ¿Qué cosas ocurrieron, digamos, puntuales en Chiquilapayuno o en la Unidad Popular? Yo pensé que usted quería hablar de Allende, que me hizo leer toda esta cuestión. Es una anécdota de Allende, ¿no? Bueno, sí, pasaron hartas cosas en ese momento que hicieron que el... Bueno, justamente por este tipo de relaciones con Allende y de consideración, que fueron embajadores culturales, que empezaron a viajar. De alguna manera, los medios tuvieron, y yo creo que por el éxito de la cantata, los medios que en un momento habían tenido consideración por el Chiquilapayuno y los habían dejado un poco de lado, dado el repertorio más político que habían tomado, tuvieron que darle una vuelta de tuerca y ver de qué manera sumaban al Chiquilapayuno a su pauta, porque ya era un grupo demasiado inesquivable, por decirlo de alguna manera. La revista Ritmo, por ejemplo, justamente el año 71, iría yo, llegados de la gira o... Sí, pero esa gira, ¿cuándo es la que hacen con Isabel Parra? Fines del 70 comienzan el 71. Fines del 70 y vuelven en el 71, pero como en marzo ya estaban en Chile. Claro, luego de eso, empiezan a aparecer las primeras grandes entrevistas de la revista Ritmo. Cada cierto tiempo se empiezan a mostrar cosas del Chiquilapayuno, el musiquero lo hace un poco más tarde, quizás. Súper seguido. Claro. Ahora, hay que pensar que el grupo en los 60 entró en todo este mundo, que jugó en los campeonatos de babyfútbol, estaban en esa onda, pero obviamente cuando ya empieza la cosa con Dicap, empieza a difuminarse. Y sí, ya empiezan a tomar esta consideración como ya un artista de fama nacional. Empiezan las fotos a color, las más de una página. Las fotos a color y empiezan, bueno, portadas de algunas revistas y surge esta dicotomía con los huasos quincheros, por ejemplo, del grupo izquierdo en el grupo derecha. El ying y el yang y la bayón pasa a ser como la referencia y el símbolo de toda esa historia. Entonces, este periodo de Lupe y también este rol de las canciones contingentes, yo creo que logra que el grupo tome, de hecho, una situación que para ellos fue bien incómoda, digamos. Como de pasar a ser un poco lo que cuenta la escena de Allende, un grupo como famoso, con integrantes que ya tenían que cumplir como cierto rol como figuras públicas. Y que al parecer a ellos les incomoda bastante y en varias entrevistas tratan de mostrar, en unos momentos decían mostrar a sus parejas, mostrar que son tipos que viven de trabajo de otro tipo, digamos. Como Carlos Quezá hablaba de que él hacía clases de diseño, que Carrasco trabajaba en la filosofía, que los otros seguían siendo estudiantes, como que de descolgarse un poco de esta noción del star system, si se quiere. Y que de hecho un poco por eso también es el germen del sistema estelar. Ah. El estrellato, hombre, el star system. Ah, el estrellato, muy bien. Eh, el estrellato. Como, y sobre todo de esta incomodidad que empieza a tener el grupo de asociarse individualmente a que los individuos fueran más importantes que el concepto, que el grupo, que los principios, que los lineamientos. Eso de alguna manera explica esta idea que desarrollan por muchos años de hacer discos sin sus rostros, digamos, con ilustraciones, con un formidable trabajo de los Larrea, etc. Y yo creo que es un poco lo que permite el inicio del trabajo de los talleres. Como que ellos querían que el Quilapayú fuera una abstracción, que fuera más allá del sujeto que lo integraba o no. Como un ciclo de ley. Uno, claro, el Carrasco, el Rubén Escudero me dijo, el Rubén Escudero me dijo en una entrevista del 2004, me dijo, Carrasco quería tener el Bolchoy. Uno no se sabe el nombre del primer bailarín del Bolchoy, ¿cachai? Uno va a ver el Bolchoy, porque el Bolchoy funciona como institución. Entonces, claro, esa fue un poco la idea. Yo creo que también fue para disociar al sujeto, al ídolo del trabajo artístico. Entonces, fue una época compleja para el Quilapayú, de alguna manera, en ese sentido. Y que está representado, bueno, en este documento que tengo acá, Gentileza Esteban Troncoso. Hay que decirlo con todas sus letras. Para mayores de 18 años. No. Lo voy mostrando a poco. Criterio formado. Oh, my God. Claro, esta foto que el Eduardo Carrasco habla mucho en el libro, de una foto que salió Rubén Escudero, así. Palabra de hombre. Y que, palabra de hombre, en esa época palabra de Monsalvete. Y que, según él, provocó una polémica y se dijo, pero cómo, que el grupo se estaba prestando a ese tipo de cosas, que era casi como foto de modelo y qué sé yo. La época más pupeta. Es que le falló, increíble. Sí, pues. En ese momento, el Rubén me contó, me dijo, ¿verdad? Si esa foto era que estábamos grabando el video de la muralla con el Lugo Arevalo. Y yo estuve un fin de semana en Rapel, no sé dónde, en alguna zona, un balneario, qué sé yo. Y me quemé hasta el alma, güey. Y cuando paraba la grabación, me sacaba el poncho porque estaba quemado completo. Entonces, para evitar el roce y eso, me sacaba el poncho y me quedaba así. Insolado. De ahí le capturaron. Y la fotógrafa, el fotógrafo que estaba ahí, le sacó fotos a todo el mundo, me sacó una así. Yo no me di ni cuenta. Es el periodismo. El periodismo, terciversando todo, malintencionado. Malditos bastardos, mueran todos los periodistas. Así que esa es la historia. De ahí nace esa foto que fue un accidente y que Escudero dice que el Eduardo le puso color en el libro. No es el primero que dice que el Eduardo le puso color en el libro, en todo caso. Sí, ahí como que le condimentó. Pero que bueno, la foto existió alguna vez, le habrán comentado algo. Y simboliza un poco esta situación, en la que el Quilapayun pasó a un punto que me da la idea que no le cerraba del todo. Quizás le incomodaba un poco. Buenísimo. Y bueno, y como hablaste, está el tema de los talleres, que hablaremos en detalle en algún otro episodio. Pero junto con los talleres, después vino la relación que tuvo Quilapayun con la Universidad Técnica del Estado, ¿no? Como que se volvió parte, digamos, del elenco artístico, una cosa así. ¿Cómo fue esa...? Bueno, sí. O sea, dentro de estos hitos que yo estoy hablando de esta época, uno fue, claro, que varios artistas de la nueva canción chilena pasaron a ser elencos estables de la Universidad Técnica, que estaba dirigida por Enrique Kirchberg, que es un hombre muy notable, que del resto de su familia no tiene por qué hacerse cargo, pero él en sí es un hombre lleno de admiración. Supongo que sabe en qué tío de Rodrigo Hinspetter, ¿no? Pero bueno, obviando eso, sí, porque de hecho el Hinspetter, sí, el Hinspetter tenía una foto del tío, creo que tenía una foto de Allende, como que tenía ciertas, ahí esos gato-pardismos que suele hacer esa gente en su mundo. Bueno, Kirchberg y Lautet tomaron varios artistas como parte de su elenco artístico, y de hecho, luego del golpe también lo hicieron con el barroco andino. Fue una cosa bien notable, que alguna vez el Guaso Carrasco tiene que contarla en detalle, bueno, o Pato Juan, Jaime Soto, cualquiera de los que estuvieron en esa época, porque, claro, era muy extraño el Guaso, no me acuerdo si el Guaso o Pato Juan, me contaron que tocando frente a la Junta en algunos momentos, tipos que habían sido expulsados de la universidad, que estaban pasando la, bueno, gente que había trabajado con Víctor Jara, ahí, viendo a la Junta al frente, en fin. Pero Laudet tuvo esa política, de los que yo recuerdo, creo que estaba el Inti también, como parte de su elenco, y estaba el Cuncumén, porque gracias a eso, la Mariela Ferreira me ha contado un par de detalles de estas relaciones, que obviamente el Quilabayón ya era un grupo súper importante, y que cuando estaban los talleres, claro, varios de estos elencos estaban asociados a la UTE, y hacían este trabajo de participar en diversas actividades por todo Chile, porque en esa época las universidades públicas eran una sola, digamos, cada una, pero que tenían muchas sedes en muchas partes, claro. Entonces, fue parte también de este quehacer, que yo creo que obligó, de alguna manera, al Quilabayún a pensar en tener más elencos y más... ver una manera de responder ante toda esta demanda que estaba pasando. Más demanda, con esas giras de meses que se iban al extranjero más encima, sí. Y grabaciones discográficas y actuaciones, y grabaciones contingentes, y grabaciones de discos, cantatas, conciertos, teatros, mucho. Una intensidad tremenda. Una intensidad, pero fuertísima. Sí, con una locura. Bueno, ahí también se dio la idea de que con estas canciones contingentes, como vimos, el Quilabayún plantea su defensa o sus políticas, digamos, de gobierno a través de canciones. Y una de esas fue La Batea. Así que los invito a ver un video de La Batea. Bailemos un ratito. La Batea Mira La Batea El gobierno va marchando, que felicidad, la derecha conspirando. ¡Qué barbaridad! Va marchando, conspirando, pero el pueblo ya conoce la verdad. Mira La Batea Como se embelea Como se embelea El agua en La Batea Llega La Batea Como se embelea Como se embelea El agua en La Batea Por el paso de Uspallata Que barbaridad El bomiaje ya se escapa Que felicidad Uspallata Hacen nada Que se vayan y no vuelvan nunca ¡Viva La Batea! Como se embelea Como se embelea El agua en La Batea Mira La Batea Como se embelea Como se embelea El agua en La Batea La perdida La solucía Que barbaridad La bata La bata La bata Que barbaridad Que segura La verdura Los frutas Es el pecado El libertad Mira La Batea Como se embelea Como se embelea El agua en La Batea Mira La Batea Como se embelea Como se embelea El agua en La Batea La Batea Que barbaridad Se embelea Se embelea El agua en La Batea Mira La Batea Como se embelea Como se embelea El agua en La Batea La Batea Se embelea Se embelea La Batea La Batea Se embelea Se embelea La Batea Y ahí estuvo La Batea, una de las canciones contingentes. Y si hablamos de canciones contingentes, hay un personaje que destaca, que ya lo hemos mencionado, que es Sergio Ortega. Aquí Maco quiere puro hablar de Sergio Ortega. A ver qué nos quiere decir Maco. Sí, me interesa mucho hablar de Sergio Ortega. Bueno, un nombre que es muy importante para la música chilena. Pero antes de hablar de Sergio Ortega, delinear un poquito de esta relación que posee la música con la política. Creo que es relevante hablar de esta relación, una relación profunda, que ha existido entre lo que es una forma de expresión, como es la música, y lo que viene a ser, intentando decirlo de una manera más gráfica, una especie de mesa desde donde todos nos alimentamos y nos vamos nutriendo y compartiendo, como es la política. Una relación que muchos creen que la historia de la música chilena nace con la nueva canción, pero que posee muchos años. Y yo creo que, bueno, Manuel bien lo sabe, desde la lira popular, por ejemplo, desde los textos de la religiosidad popular, o el canto a lo humano. Ahí ya se hablaban en los textos de las desigualdades sociales, se ponía en tensión la relación entre el opresor y el oprimido. Entonces, efectivamente Chile posee una relación cercana y nutrida con lo que es la canción política. Y bueno, comparto plenamente lo que dijo Manuel en el bloque del comienzo. Violeta Parra viene a volver a poner ese mantel en la década de los 60. Bajo ese manto, los solistas y los conjuntos como el Kila fueron expresando sus inquietudes, generando un buen número de canciones propias también, o colaboraciones, que fueron robusteciendo su repertorio. Y cuando llega la necesidad de aportar musicalmente a la campaña de la unidad popular, el kilopayón va a poner entonces su propuesta artística en pos de este proyecto político, como hemos venido hablando. Y desde ahí van a surgir canciones interesantísimas, en donde viene a aparecer un nombre fundamental del periodo, que es la figura de Sergio Ortega. Sergio Ortega, quien fue un compositor y académico que navegaba entre el mundo docto y el mundo popular, que fue un autor de buena cantidad de composiciones que cantó el kilopayún durante este periodo, entre el 70 y el 73. Y bueno, cuya relación se extendió un poquito más allá del periodo, ya en el exilio. Yo partí un poquito antes también. Sí. Ortega, bueno, también era un animal político, era un militante comprometido con el Partido Comunista, y puso en pos del proyecto popular su trabajo como creador y como intelectual. No solo como integrante de la Comisión de Cultura del Partido Comunista, sino también como, creo yo, un interesante caso de compositor, cuya música es utilizada para el proceso político-social. En los textos de don Sergio Ortega, cantados por el Kila, entre otros, vamos a encontrar un discurso claro, reconocible, que no va a tener mayor subjetividad. Un sentido del texto que se basa en la realidad histórica de quién va a escuchar esa canción. O sea, claramente Ortega, como autor de textos, se rige bajo una óptica muy marxista de hacer canciones. Y como compositor de músicas populares también lo hace. Sus composiciones regidas bajo estos parámetros de canción política, ya sean las canciones contingentes o incluso el mismo Pueblo Unido, jamás van a superar al texto. Me refiero, por ejemplo, al ritmo o al acompañamiento. Ellos siempre van a ir en función de una frase musical que se va a someter previamente a un texto que va a estar concebido. Y salvo contadas excepciones, no vamos a encontrar mayores arreglos musicales que sobrepasen a la importancia del canto. O sea, el canto va a ser lo primordial. ¿Por qué? Porque de esta forma la canción se va a poner en servicio del mensaje. Y por esto mismo no creo que haya sido azaroso que el Quilapayún se haya, o más bien que Sergio Ortega, se haya interesado en un conjunto como el Quilapayún. Porque existía una afinidad humana y política, por cierto, pero también existía un planteamiento estético desde el cual el compositor podía concebir sus objetivos para lo que vengo planteando. Levantar la importancia del texto. Bueno, también existía un intento en su postura filosófica por democratizar el arte. Ortega provenía de un mundo quizás más elitista, pero como compositor académico quería romper con aquello intentando llevar el arte hacia el mundo popular, cambiando su sentido y su función. Hay una cita que encontré de don Sergio Ortega que me gustaría leer y la tengo por acá. Dice, Partí del principio que ha guiado desde siempre mi trabajo en la canción de masas, que esta canción justamente porque requiere de masas debe ser lo mejor posible en cuanto a composición y en cuanto a ejecución. La música de masas no es ni puede ser una música de calidad inferior, sino superior por la responsabilidad que asume, ya que actúa a través de la comunicación de masas sobre la correlación de fuerzas. Había pues que crear las condiciones para un trabajo, para una actividad musical que permitiera avanzar en esta dirección. O sea, tenemos un compositor bien estratégico y por eso quería detenerme en la figura de Sergio Ortega para hablar también un poquito de lo que son estas canciones contingentes, que el Kila interpretó. Estas canciones que ya no vienen a ser solo una canción política, en donde se va a presentar una situación político-social determinada, sino que también se van a transformar en una especie de provocación o de contrarrespuesta, de corte de acción directa hacia un enemigo. Son canciones que tienen nombre, apellido, que compositivamente son creadas muy rápido, sin mayor premura en lo estético, sino más bien generando o buscando generar una eficacia en la reacción de la otra persona. Y estas mismas canciones, las canciones contingentes, son aquellas que contribuyeron a generar respuesta en su momento a las acciones del fascismo, de la ultraderecha de la época. Pero también sirvieron, y creo que es necesario decirlo, sirvieron como una arma de doble filo que contribuyeron notablemente a incendiar, más aún, una pradera que ya se estaba quemando en cierto periodo del gobierno de la Unidad Popular. Y quizás por esto último, como también quizás por un valor estético que puede ser discutible, es que muchas de las canciones contingentes que compuso Sergio Ortega no lograron envejecer de buena forma. Los momios andan llamando Al paro y la sedición Por más que los momios llamen No se para la cuestión No se para No se para ¡Ay qué desesperación! No se para No se para No se para la cuestión Armaron un movimiento Con mucha dedicación Desesperación Y en el último momento No se para No se para No se para No se para ¡Ay qué desesperación! No se para 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 No se para, no se para, no se para la cuestión Los miembros del gremialismo usaron hasta al traidor De nada les ha servido, no se para la cuestión No se para, no se para, hay que desesperación No se para, no se para, no se para la cuestión El pueblo ya ha contestado con firme resolución El momio se va cortado y no se para la cuestión No se para, no se para, hay que desesperación No se para, no se para, no se para la cuestión No se para, no se para, hay que desesperación No se para, no se para, no se para la cuestión Invoco a la Divina Providencia Para complementar lo que dice Mako Yo creo que es interesante para la gente que está muy Como llana a conocer esta faceta de la música de Ortega Siento que obviamente el disco por la CUT es muy importante Donde están varias de estas intenciones No se si cronológicamente o que Pero por alguna razón siento que la Que la música que hizo él para la obra de teatro de Murieta De Neruda, me da la idea que es una puerta de algo Digamos, que ahí quizás se empiezan a acercar ciertos mundos Porque bueno, Jara cantaba en esa obra Porque bueno, de ese disco, de esa obra salieron canciones Que después traba el Robertorio Elinti, el Quilapayún El Galgo Terrible, el Hacigo Matar Negro, la Cueca Murieta, etc Y que para quienes quieran saber más de Ortega Bueno, ese disco por la CUT es importante Y el primer disco, Los Amerindios Que de alguna manera tiene que ver con Quilapayún Cuando empezaste a hablar de que en las canciones de Ortega Tienen nombre, que empiezan a escuiciar cosas Bueno, ahí Ortega se hace un festín con Nixon Que da gusto escucharlo, digamos Y donde el dúo en ese momento de Los Amerindios Logra darle un énfasis y un carácter súper interesante Porque es curioso que hayan trabajado con ellos Parte de una estética y una mirada Que después hacen con el Quilapayún Al momento de las canciones contingentes Y lo otro que quería decir es que, claro Hay una faceta de Ortega que, como dice Maco Tiene cierta fecha de vencimiento O que, claro, pueden no haber envejecido muy bien Pero dentro de ese repertorio O dentro de algunas canciones políticas Igualmente a mí hay cosas de él que me sobrecogen Yo creo que es un tipo que a mí me provoca Una emotividad así brutal Cosas de él que encuentro maravillosas Bueno, partiendo por el Entre morir y no morir Como la flor del Quilapayún 5 En la fragua hay una infinidad de detalles Y de piezas musicales muy lindas Como el niño araucano, la represión, el hondo desierto Y eso ligado también dentro del repertorio político Y lo que hace después en el exilio Con el taller de Cabarren La gran traición Patria y la libertad de tu hermosura En fin Hay una... O sea, incluso siendo canciones Muchas de ellas de compromiso Con ciertas tareas bien precisas Había una maestría del tipo En la creación melódica En ciertas cosas armónicas La canción Amar tu Garte para mí es Pero por cuatro vueltas a la manzana La canción más bella que se le ha hecho a Amar tu Garte Bueno, la de Eduardo Yañez también es muy linda Pero siento que es una canción Que dimensiona su figura A niveles verdaderamente sobrecogedores Entonces quería decir eso Digamos, complementar y nombrar algunas canciones Que quizás hacen más justicia Incluso siendo canciones políticas Muchas de ellas A la enorme y gigantesca capacidad musical Que tenía ese hombre Que incluso cumpliendo las labores partidarias Más urgentes Nunca perdía, yo creo Una capacidad de salir con Con belleza, con joyas Con cosas muy sorprendentes Igualmente Sí, eso es indiscutible Yo me refería específicamente A las canciones contingentes Porque claro El repertorio Es indiscutible Es tremendo Incluso sus canciones Más De un perfil Académico Por decirlo de alguna forma Y que también son políticas Muchas de ellas Llegan a un nivel de factura Súper alto Así que claro Siempre es bueno Aclarar eso Es uno de los grandes Compositores de la música chilena Y más allá de aclararlo Es como Mostrar y biencer Para la gente Que quizás no maneje Tanto el repertorio De que claro En este periodo Surgió cierta urgencia Con genialidades La ollita Igualmente Una canción genial Es divertidísima Digamos Por mucho Para lo que haya sido Lo que sea Uno la escucha Y se mata la risa Hay varias de esas canciones O del No volveremos atrás En fin Pero que claro Dentro de ese foco De esa urgencia Que hizo Ortega Para atrás y para adelante Hay un montón de cosas No tan políticas O bien políticas En las que igualmente Hay cosas muy bellas Esa que hizo Palinti La Zamba El Alborada Vendrá Y el Encuentro Magistral También En fin El tipo tiene Evidentemente Hay O sea Es de esa gente A la que cuando le decían Maestro No quedaba grande el nombre Para mí efectivamente Un maestrazo Un tipo excepcional Y además Las pocas veces Que lo vi Así en la fiesta Los abrazos Y cosas así Era un sujeto Muy adorable Así De una energía De un entusiasmo Una vitalidad Pero muy increíble Así que Tipo muy Muy remarcable Creo yo En la música chilena Perfecto Ya Ahora para ir Terminando ya Porque se nos pasó la hora Para variar Se nos pasa volando Enumerar rápidamente Algunos hitos Tenemos Por ejemplo El Quirapayún Bueno Quirapayún Estuvo ausente En varios meses De la Unidad Popular Porque estaba en gira Digamos Con embajadores Culturales O como Dando a conocer Al mundo El proceso chileno Pero los tuvimos De lo que vamos a hablar Claro De lo que vamos a hablar En el próximo episodio Pero en el 73 Tuvieron una época Harto tiempo en Chile Con hartos hitos Por ejemplo Está lo de Vinia del Mar Que hablaremos en otro episodio También Está el apoyo Que hizo Para las elecciones parlamentarias Que se Se concretó finalmente En un LP Y en Principalmente Que es el No volveremos atrás Que hablaremos otro día también Y Algo muy importante Que es el último hito Y yo creo que grande Que ocurrió antes del golpe Que fue la creación Del Pueblo Unido Claro Muy importante también Que eso da para un capítulo Da para un capítulo Un capítulo aparte Yo creo que hay que hacer Un capítulo aparte Del Pueblo Unido Así que Que también está relacionado Con lo que veníamos hablando De la importancia De Sergio Ortega Así que Nos estamos despidiendo Nomás por ahora A no ser que alguien Quiera agregar algo De esta etapa chilena Del Quilapayun No, perfecto ya No, no sé si Creo No sé si tenemos Mucho más calda No sé si en la listita No sé si en la listita Se nos quedó algo Pero Bueno Que Solo complementar Que dentro de este periodo Como consagratorio Algo nombrado Del Quilapayun Hubo reconocimientos Premios Martillo de oro Los tramoyas Laurel de oro Distinciones que da Largo Faría Ricardo García Como fue una época Muy fructífera Para el grupo Sin lugar a dudas Y yo Quisiera que nos detuviéramos Yo creo JP Que tú tienes esa nota Una nota Que les hace El El musiquero Antes de irse A la gira Del golpe Digamos Y que Fue cuando Yo creo que fue La guinda de la torta Que fue cuando Se supo Que el Quilapayun Iba a cantar En el Olimpio De París Que eso ya Era como El sumum Del éxito Para Dentro de la realidad Chilena Tocar en el Olimpio De París Era una cosa Ya pero Deslumbrante Entonces Ahí el musiquero Les hace una nota Como a mi juicio Muy sincera El musiquero Era un Una revista Del Perla Chico Que era un hombre Más bien de derecha Trabajaba gente De izquierda Así Escribía El Rafa Manrique Ernesto Olivar Y gente que Tenía una posición Acorda Lope Ahí mismo Le echaban Bueno hay que hablar Más en De las canciones Contingentes Pero ahí mismo Le echaban la foca Como los artistas Que hacían canciones Del tema político Del momento Sí seguramente El musiquero Tenía una parada Con respecto a eso Pero justo Cuando se anuncia Que el Quilapayun Se va de gira Y porque va a tocar El Olimpio París El musiquero Hace una nota Que es como Algo así como Un reconocimiento Al compromiso Por el arte Una cosa así Pero como Como que básicamente Decían ya listo Sombrero Ya nada que hacer Son unos Son lo que son Digamos Son caros Son un grupo grande Un grupo importante Entonces Esa nota Yo encuentro Que era muy simbólica Porque además Era de agosto del 73 Que era como Ya el grupo Estaba ganando terreno Incluso en lugares Más bien ásperos Para ellos Pero Ya había como Certe unanimidad Con respecto al valor Que estaban logrando Y al éxito De movilización De público Y todo Pero el éxito Artístico también Que era bastante Indudable Bueno muchachos Entonces nos despedimos Por hoy Nos veremos La próxima semana Esta vez El miércoles Con la segunda parte De este tema De los 50 años Digamos De celebración De los 50 años De la Unidad Popular Antes de terminar Recordar que Nos pueden ver En todas nuestras Plataformas habituales En Youtube Spotify Ibox Apple Podcast Y muy especialmente En Radio Universidad De Chile 102.5 FM Muchas gracias Y nos despedimos Bueno partimos Con uno de los discos De la colección Nos vamos también Con un disco De vinilo De la colección Justamente No volveremos atrás Un tema De Sergio Ortega Y que se llama No vamos hoy a bailar Con un carrasco Un adordo carrasco Bien histriónico Así a lo Irreconocible Irreconocible Un ánimo para cantar Por favor escúchenlo Chau Tiembla Gilbert Becó Tiembla Gilbert Becó Un cruner Si un cruner Total No vamos hoy a bailar Te mostraré yo un lugar Distinto de todo Lo que has visto tú En ese lindo lugar Hay pescadores que van A navegar al mar Que es ancho y azul Y desde el amanecer Comienzan a trabajar Y con sus botes Llevan redes al mar Las velas hay que afirmar Cuando viene el temporal Es peligroso navegar Vamos allá Contigo quiero compartir el domingo Yo voy a ir Contigo yo lo paso mucho mejor Y si tú quieres seguir al puerto Vamos a ver Como trabaja duro el activador Y entre las aves del mar Las grúas vienen y van De las bodegas muchos sacos saldrán Conversaremos con él De la faena hablará De los obreros que trabajan con él Con el esfuerzo común Resulta mucho mejor Así es más fácil trabajar Vamos allá Contigo quiero compartir el domingo Yo voy a ir Contigo yo lo paso mucho mejor Conmigo debes venir al campo Vamos a ir Te enseñaré cómo trabaja el tractor Es fácil de manejar Los turcos vamos a abrir Y la semilla al viento Tú lanzarás De tu trabajo vendrá Progreso y seguridad Y nuestros hijos Más felices serán Con la unidad popular Un mundo nuevo y mejor El mundo del trabajador Vamos allá Con nuestro esfuerzo Se construye el mañana Ahora sé Que del trabajo Nace un mundo mejor Voon Voon Voon